Música ¿Qué garantiza el Ministerio de Agricultura? Bueno, lo primero que hay que asegurarle al país es que la nación cuenta con los alimentos necesarios para atender la demanda del pueblo dominicano. Gracias a Dios y a las políticas públicas que se han aplicado de apoyo a la agricultura, hoy en día a nosotros no nos faltan alimentos. Quiero decirle que en esta semana pasada recibí llamadas de dos ministros, amigos, colegas de Centroamérica, pidiéndome unos arroz y otros habichuelas, porque la situación nuestra es diferente a la situación de esos países. Y en el Caribe es una situación terrible. Ahora bien, esa producción de alimentos está llegando de manera fluida a los mercados. Es normal que algunos productos en una época del año suben de precio y luego se estabilizan, pero eso no tiene que ver con la pandemia. Esas son situaciones de mercado. O sea que el país terminó su temporada de cosecha, cosecha de arroz, cosecha de habichuela, cosecha de ajo, y esos productos están disponibles. Nos han reportado algunos incrementos en el precio de las habichuelas y yo les he dicho que toda la producción nacional de habichuelas que alcanzó en este año pasado un récord comparado con los años anteriores, toda habichuela se vendió en 30 días, la habichuela nacional se vendió. Y que los comerciantes lo tienen en sus centros logísticos. También nos han dicho del caso del pollo, que ha subido el caso del pollo. Efectivamente se ha retirado una ligera alza en el precio del pollo, pero la situación es en el pollo caliente, porque el pollo congelado y el pollo refrigerado mantienen su precio estable. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo cerca de 14 millones de libras de pollo en almacén refrigerado. 14 millones de libras de pollo en almacén refrigerado. Y ahora con los programas sociales vía el INESPRE estamos adquiriendo, ya hemos adquirido cerca de 8 millones de libras de pollo, vamos a adquirir ahora un millón y medio, y lo estamos llevando a los barrios populares, INESPRE vendiendo un pollo por 100 pesos. Lo vamos a ampliar para llegar a los barrios populares, porque muchas veces el pollo caliente, hay que entender que se dio una situación, el pollo bajó a 14 pesos al productor, a 14 pesos al productor, los productores perdieron un dinerito en ese momento, pero una vez esos pollos se sacaron de la granja y se mataron, se liberaron y se congelaron, la reposición de pollo, cuando uno pone una granja para producir, te va a durar 21 días de incubación del huevo, y luego 39 días para que el pollo pueda estar listo para consumo. Estamos hablando de 60 días, o sea que esa ligera alza que se observa ahora, se debe más que nada a la gran acumulación de pollo en granja que se dio, la matanza que tuvimos que hacer para conservarlo en frío, y entonces el pollo caliente es el que está en proceso de desarrollo ahora, y no va a durar unos días ese aumento ligero, pero por eso el pollo que está congelado, que es el que debió haber salido de manera normal, se congeló pollo que no se había congelado nunca, entonces ese pollo es el que estamos sacándolo, pero la población prefiere consumir el pollo caliente, ahora tenemos que invitarlos a que consuman pollo congelado, porque tenemos pollo congelado en cantidades industriales, en los sistemas de frío. Eso básicamente son los dos productos que se han registrado, se habló de una federación que hablaba que el caso del arroz, debido al aumento de la tasa de cambio, pudiera registrar alza, ahí yo le dije a los productores de arroz, no puede registrar ninguna alza, porque ese arroz se produjo a un costo que no es el costo del que se va a producir ahora, entonces eso es muy importante y aclararlo a la población. Muchísimas gracias.